Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo que al amanecer Espera otro día por vivir sin ti Me veo tan diferente, me haces falta La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Sé que era diferente cuando estabas Sé que era diferente cuando estabas No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar ¿Cómo está el audio chicos? ¿Se escucha bien? El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas Si que era diferente cuando estabas No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti